Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón ¿Qué pasa? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Me parece que los ratones le comen un pedazo de su neurona Porque no sé de dónde saca que yo puedo salir con usted Además, yo esta noche tengo cosas que hacer Sí, sí, me imagino, ver televisión No, tengo... Bueno, no tengo por qué decirle porque a usted, además, ¿desde cuándo a usted le importa mi vida, no? Sí, ¿quién le importa? Siempre me importó La voy a estar esperando esta noche en mi casa A usted el calor le hace mal, ¿no? Le pega mal porque algo se le derritió adentro, usted no le entra lo que yo le digo, ¿no? Cuiki, ¿no? ¿Eh? Cuiki, me tiene miedo, me tiene miedo, ya sé Por eso sale con vacilo, ¿no? Porque le parece inofensivo ¿Sabes por qué salgo con vacilo, yo? Porque vacilo es un caballero, no dice cuiki, no dice... es un caballero Ah, la espero esta noche, señora En mi casa Sentado, espéreme, porque se va a cansar, ¿eh? ¿Vas a venir, Tana? Yo sé que vas a venir Cierra tu mesa, Mario Sí, sí Ya voy Señora, ¿cómo le va? Este... ¿sabe qué? Tengo que hablar con usted ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, ¿ya te quiere ir? Usted está haciendo un curso de mentalismo, de predestinación, algún... Mirá, acá el único predestinado para que yo le dé una patada en el traste, lo saque de la cantina, soy vos Soy un poco mentalista, porque te veo un futuro negro, vos Ah, sí Estuvo un poco flojo esta noche, ¿eh? ¿Sí? Sí Bueno, señora, yo le hablé Bueno, está bien, anda, anda, total, por la gente que... Buenísimo, así yo Una tolondrada Laura, tal vez podríamos llegar a la noche de algún cine, ¿qué le parece? ¿O preferiría tomarse una copichuela? Ah, no, está bien que vayamos al cine, Basilio ¿Qué le parece una película que tenga una nominación para el Oscar? Bueno, están todos torpes Atolondrados No sabe lo mal que me siento Me duele todo, me tiembla el cuerpo, no puedo hacer nada Por ahí es mejor, ¿no? No, que va a ser mejor No es mejor, y lo sabés muy bien Pero es que no había ninguna salida, me iba a volver loco De cualquier manera te vas a volver loco Si vos la amás Y se te nota Nunca te vi así Ni siquiera conmigo No digas eso con vos Fue hermoso Sí, fue muy lindo, pero distinto Sí Te conozco, si no cambiaste tanto Vos tampoco cambiaste Seguí siendo tan dulce como siempre Qué suerte que estás acá conmigo En este momento, no sé qué haría si no Vos sabés perfectamente lo que tenés que hacer No perder el tiempo ¿La vas a dejar ir? ¿Qué puedo hacer? Vivir Vivir Pará, che, ¿qué mirás? Uy, aflojame, Pepito Con eso de que mirá, no mirá Estamos viviendo juntos ya, ¿no? Está bien, está bien Escuchame, vos ya terminaste con esa mesa que te quedaba Sí, sí Pero vos sabés que yo me rasqué las tarlipes todo el día Para mí que esta levantada de la cantina Es como la mejoría de las personas que están enfermas antes de despichar Terminala con la mala onda La mala onda de mierda que tenés ¿Qué? ¿Te molesta porque te digo la verdad? Hoy no me molesta nada porque hoy tengo un día Hoy tengo un día impresionante Es tan lindo día que... Esta noche vas a tener que borrarte de casa Porque... Sija, hay un asuntito y... Pará un poquito, pero... Pero si esta es la primera noche, ¿cómo? ¿Vos me pedís que me borre? Me apareció una minita y... Es un ratito, nada más ¿Y dónde querés que me vaya yo? Anda a caminar ¿A caminar? Pero yo odio caminar Yo camino todo el día en la cantina Vos no entendés, ¿no? Odio caminar, no me gusta caminar Pepito, eh... Camino todo el día Habíamos quedado en eso ¿Terminaste? Sí, sí, ya, ya me estoy yendo Para casa sí, sin cambiarme ¿Querés que después pase? ¿Por tu casa? No, no porque... Es la primera noche Que Pepe está en casa Y quiero que se sienta cómodo Además, pensamos en ver un box ¿Viste? Hay una pelea muy grosa y... Pero mañana Mañana Nos vemos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Está todo? Eh, más o menos Pero no te preocupes ¿Eh? ¿Cómo más o menos? No me preocupo Tranquilo Esta es la cosa que yo te dije O sea, trajiste todo El bolsito que te di ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guardá el coso ¿Qué tenés? Guardá el cuchillo ¿Qué estás loca? ¿Qué te pasa? ¿Dónde están las cosas que te di, Joan? Hubo un problemita Cayeron los tipos del seguro Y se llevaron todo ¿No me estás jodiendo? No ¿Qué te pasa? ¿Te agarró miedo? Es un alambre Ah, es un alambre Ah, es un alambre Era una ganzúa Bueno, lo podemos armar Ah, lo armamos Sí, sí, sí No, me olvido Que vos sos una experta Para todas estas cosas Sí, me olvido ¿Sabés qué? Se terminó todo acá No, no, no No se terminó nada No podés dejar esto así Ah, ¿no? ¿Quieres ver cómo puedo? Bueno ¿Sí? Está bien, déjalo Yo lo hago sola ¿Qué vas a hacer sola, Juan? ¿Vos vas a hacer sola algo? Bueno, decidí ¿Lo hacés o no lo hacés? ¿Vos qué creesas que sos? Gatúbela ¿Qué, qué, qué? No entiendo, no sé Debo estar loco No sé por qué me tengo que meter en quilombos con vos No sé por qué siempre te digo que sí La puta madre Porque sos muy dulce ¿Por qué soy muy qué? Dulce No Definitivamente estoy loco, sí Buenas noches, Laura Ah, buenas noches Eh, Arila Eh, no, te quería hacer una preguntita ¿Vos cómo estás con... Con Miranda? No, digo porque viste que ustedes nunca se sabe si están juntos, si están peleando ¿Me lo pregunta por algo? No, bueno, sí Eh, en realidad porque viste que Caridad se va de la cantina por un problema del corazón Afectivo, de alguna manera, ¿no? Eh, no me gustaría que se me termine echando todo el personal Claro No, quédese tranquila que no me pienso ir de la cantina Ah, bueno, me alegro Bueno, buenas noches Chao Hasta luego Ahora, para que salimos juntos, ¿sabes? Sí, mejor, acompáñala, Pepe Porque no quiero que se abra, se cierra la puerta de la cantina tantas veces A esta hora y con esa situación que... Con tanto robo que hay, ¿eh? Sí, sí, está bien Vamos, vamos Vamos, vamos Decime una cosita, Pepe ¿A qué hora es la pelea? ¿Qué pelea? La de la tele ¿Qué tele? ¿Cómo? ¿Hoy no hay una pelea? ¿Pepe, en la tele? No, hoy no hay ¿Vos hoy? No, vos ahí los sábados solamente No me digas que te gusta el vos Sí, me está empezando a gustar No, pará, no, no Bueno, ya me voy, señora Pará, Caridad ¿Vos pensaste bien lo que vas a hacer? Ya lo tengo decidido Es la única solución que le encuentro a todo esto Entonces nos dejás, nomás No sabes cómo me duele hacerlo Yo sé, ustedes me han dado todo Y bueno, yo ahora siento como que los estoy traicionando Por favor, Caridad No, no se trata de eso Lo que pasa es que... Y a mí me duele que te vayan, la verdad Yo los voy a llevar conmigo acá adentro, ¿sabes? Bueno Te voy a extrañar, ¿eh? Sobre todo por la comida Va a ser bastante diferente acá la cosa sin vos, ¿eh? Yo te pido que lo piense, Caridad Con todo el corazón te lo digo Le juro que... Que no puedo Bueno, entonces ojalá que sea feliz Mañana vení a trabajar, ¿no? Ay, sí, claro Porque si me quedo en lo demás ya me va a volver loca Bueno Hasta mañana, señora Hasta mañana Bueno, señora Me voy Le voy a estar esperando esta noche en casa Ojalá que se anime Como amigos, ¿eh? Bueno, Laura Si ya está lista Podemos ir yendo, ¿no? Sí, Basile, sí ¿Se siente bien, Laura? Yo le juro que ni sé Ya lo que siento, Basile Tengo tantas ilusiones